De color que te recuerdo te voy a guardar Con la niña que te conocí Dice que hasta el día que no te va a llamar Mi amor yo te doy lo reconocí Hoy otra vez ya me revuelto a hacerme amar También te extraño que tú no es así Cuidado que nos poníamos tiempo de pensar Ya no fue sin ti cuando sí Cuidado que nos poníamos tiempo de pensar No me sabíamos cómo seguir No te gusta sentir que lo conocí Después no es un sol Y recuerdo el dolor Dice que hasta el día que nos poníamos tiempo de pensar No te gusta sentir que lo conocí Y si no no se olvidar de que cantar No te gusta sentir que lo conocí No te gusta sentir que lo conocí Que lo conocí No te gusta sentir que lo conocí No te gusta sentir que lo conocí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!